Día 10 Consiento mis pies Te invito a consentir tus pies del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio Dile a tus pies cuán agradecido o agradecida estás con ellos Cuánto les amas por acompañarte en tu vida por ayudarte a seguir los pasos de tu vida Eres afortunada o afortunado de tenerlos Te pregunto ¿Qué atención les das? ¿Te gustan tus pies? Te voy a invitar a que te des unos masajes en los pies Esta es una técnica de anclaje De arraigo Con la tierra Porque recuerda Que los que nos Une a la tierra Son nuestros pies Caminamos Y tocamos el suelo Entonces Vamos a empezar Con el pie izquierdo Si gustas Si gustas Puedes Colocar Una Bañerita Le echas Un agua agradable Temperatura agradable Ya sé Ya sé Que puedes estar pensando Si eres de las personas Que asiste a un lugar A realizarse pedicure Debes estar pensando Yo siempre consiento mis pies O Siempre viene alguien a casa A prestarme el servicio Pero esta vez La invitación Es A que seas Tú Quien te atiendas Quien le dediques Tiempo A tus pies Vamos a empezar Con el pie izquierdo Y vamos a dar Masajes En los dedos Puedes insistir En los dedos Que tu sentir Te indican Que los necesitas Que necesitas Que le dejes Ese masaje A veces Duelen nuestros dedos Pero estamos Tan ocupados Que no sentimos El dolor Y solo Cuando estamos En reposo Es que sentimos Dolor Y resulta ser Que están doliendo En otros momentos Pero no nos hacemos Conscientes de eso Porque nuestra mente Está demandando Otras cosas Vas a dar Suaves rotaciones Al dedo gordo Vas a masajear La planta Del pie Insiste En la curva En la mitad En lo que Algunas personas Dicen El puente Ese es el punto De la tierra Y también Masajea En todo punto Que duela Los talones Por ejemplo Masajear Suavemente Entre los Metatarsos Hacer rotaciones En los tobillos De un lado Al otro Darse golpecitos En la planta De los pies Suavemente En los pies En los tobillos Y en las piernas Podemos subir También A masajear Nuestras piernas Ya que Nuestros pies Son el apoyo De ellas Nuestras piernas Que a diario Nos llevan A diferentes lugares Nuestro cuerpo Es toda una armonía Una armonía Una armonía Perfecta Una vez Que te hayas Dado los masajes Y por qué no Puedes hablarle Darle las gracias Hablarle a tu cuerpo Luego te vas a parar Y vas a sentir Sobre tu pie izquierdo Y vas a preguntarte Cómo te sientes O qué sientes En el pie En la pierna Izquierda Respira Y luego Procedes a trabajar Con el pie derecho Vas a repetir Los mismos pasos Que dije En el pie izquierdo Qué rico se siente ¿Te gustó? Comparte Comparte para saber Tu experiencia Gracias Gracias Gracias